¿Quién eres tú? Dices que fuiste un buen amigo Que compartimos un destino Perdón, debes estar equivocada Nada de esto ha pasado Yo nunca estuve a tu lado Ya no me acuerdo más de ti De lo que dices que sentí Yo no soy ese que viniste a perseguir Ya no me acuerdo más de ti De que no sé qué hacerse aquí Si me preguntan yo jamás te conocí No recuerdo haberte visto junto a mí ¿Quién? ¿Quién fuiste tú? No pertenezco a esta historia No tienes lugar en mi memoria Pero tú Debes estar equivocada Nada de esto ha pasado Yo nunca estuve a tu lado Ya no me acuerdo más de ti De lo que dices que sentí Yo no soy el que viniste a perseguir Ya no me acuerdo más de ti Ya no me acuerdo más de ti De que no sé qué hacerse aquí Si me preguntan yo jamás te conocí No recuerdo haberte visto junto a mí 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 Ya no me acuerdo más de ti De que no sé qué hacerse aquí Si me preguntan yo jamás te conocí No recuerdo haberte visto junto a mí No recuerdo haberte visto junto a mí Y si te dije que te amabas Te mentí Te mentí No recuerdo haberte visto junto a mí No recuerdo haberte visto junto a mí ¡Gracias por ver el video! Tú sí, dijiste mil palabras dulces, no No, yo no, sí Jamás vi que en la ciega era yo Él era perfecto, su único defecto Es que no se enamoró jamás de mí Intenté obligarlo Y te dio un milagro Y resulta que el amor no es así Del calor al frío Si es cariño no es amar No me quieres lastimar Me metí en un lío Porque frente a la verdad Ya no tengo a quien culpar Sí, tú sí No, dijiste mil palabras dulces, no No, yo no Sí, jamás vi que en la ciega era yo Él era perfecto Su único defecto Es que no se enamoró jamás de mí Intenté obligarlo Y pedí un milagro Y resulta que el amor no es así Nadia na 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 Él era perfecto Su único defecto Es que no se enamoró jamás de mí Quítate obligado, y pedí un milagro, y resulta que el amor no es así No, yo no, si, jamás vi que la ciega era yo Él era perfecto, su único defecto, es que no se enamoró jamás de mí Llueve y es de noche en la ciudad Ya no puedo más, quiero escapar No dejo de pensarte siempre y la verdad Sé que llegó el momento de cambiar De salir a buscarte y decirte que me equivoqué Que pedirte más tiempo fue un error y fue una estupidez Que no quise perderte, dejarte solo, escúchame Sé pedirte más tiempo fue un error y fue una estupidez Y no sé estar un día sin ti, solo tengo ganas de salir De salir a buscarte y decirte que me equivoqué Perdóname, perdóname Duele y es difícil confesar Sé que llegó el momento lento de aceptar De llamar y decirte que me equivoqué De llamar y decirte que fue una tonta amor, perdóname De correr a pedirte que me abraces una y otra vez Que no quise perderte, dejarte solo, escúchame Sé pedirte más tiempo fue un error y fue una estupidez Y no sé estar un error y es difícil confesar Y no sé estar un día sin ti, solo tengo ganas Si solo no pudiera recordar Si solo no pudiera recordar Las noches que sentimos sin hablar Tal vez sería más fácil olvidar De salir a buscarte y decirte que me equivoqué Que pedirte más tiempo fue un error y fue una estupidez Que no quise perderte, dejarte solo, escúchame Sé pedirte más tiempo fue un error y fue una estupidez Y no sé estar un día sin ti, solo tengo ganas de salir De salir a buscarte y decirte que me equivoqué Perdóname, perdóname Perdóname Cuando digo que no quiero amarte más es porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti es porque te quiero Más tengo miedo de entregar mi corazón Y confesar que ando toda entusiasmada Yo no puedo imaginar Qué va a ser de mí Si te perdiera un día Veo mi paz que se desprende por doquier Que después te entrego Necesito hablar las cosas que yo sé Y después me niego Y la verdad es que soy loca ya por ti Que tengo miedo de perderte alguna vez Necesito aceptar que Dios jamás va a separarte de mi vida Es una locura Es decir que no te quiero Evitar las apariencias Ocultando evidencias ¿Más por qué seguir fingiendo Si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo Ya no más mentiras Si me muero de deseo Yo te quiero más que a todo Necesito de tus besos Me haces falta a mis días Me haces falta a mis días Mas sin ti no sé qué hacer Qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Es una locura Es decir que no te quiero Evitar las apariencias Ocultando evidencias ¿Más por qué seguir fingiendo Si no puedo engañar mi corazón? Yo sé que te amo Ya no más mentiras Si me muero de deseos Yo te quiero más que a todo Necesito de tus besos Me haces falta a mis días Y más sin ti no sé qué hacer Qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores Los que me alejan Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Lo cierto es que te quiero más que a mí Lo cierto es que te quiero más que a mí Lo cierto es que te quiero más que a mí Lo cierto es que te quiero más que a mí Llegaron las que matan Llegaron las que matan Las que se ponen bien la falda Las que te hacemos sentir Todas las mujeres 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 Para que nos oigan cantemos fuerte Que si se puede Llegamos las que mandan Mujeres no se caigan arriba Que somos el regalo a este planeta Y que no fuerte a nosotres así peca Hombre, respeta Respeten que podemos sin ninguna oposición Que tenemos un cerebro, inteligencia y corazón Que haya gallas en la lucha No es lo mismo herir a uno Que marchemos todas juntas Hombre del mundo Para aclararles este asunto Somos iguales, somos uno No hay nada más que decir Vamos dejando Ay, ay, ay Ya llegaron las que mandan Las que se ponen bien la palda Las que sabemos vivir Sabemos vivir, papá Ay, ay, ay Ya llegaron las que mandan Las que se ponen bien la palda Las que te hacemos sentir Todas las mujeres Todas las mujeres Todas las mujeres Para que nos oigan Cantemos fuerte Todas las mujeres Todas las mujeres Todas las mujeres Cantemos fuerte Que si se puede Mujeres Somos más que el sexo Somos un te quiero Somos un yo puedo Somos un ejemplo Somos un ejemplo Somos más que el sexo Somos un te quiero Somos un yo puedo No hay nada más que decir Ay, 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 ay Ya llegaron las que mandan Las que se ponen bien la palda Las que te hacemos sentir Oh, 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 oh María José La Josa Joby Queen El Dios, el mago de Dios Filtro, filtro Y yo, el poder del universo Tal vez no parezcamos Tal para cual Tú vuelas tan alto Yo empiezo a volar Pero somos humanos Y se vale soñar Yo soñé que tú eras Mi pareja ideal Y en contra de lo que el mundo entero quiere pensar Hoy tú y yo somos uno Y así vamos a estar Porque cuando se ama de verdad No importa la distancia He dado la clase social Lo único importante es besarse con sinceridad Contigo es tan fácil la fidelidad Cuando se ama de verdad Lo que digan los demás no importa nada Recuerda que en el corazón O en nuestra habitación Solamente el amor No importa Mi pasión es cuidarte Mi misión es lograr que me ames despierto, dormido me veas cada vez despertar Y ya que estamos hablando, quiero aprovechar y decirte que esto en verdad no había sentido jamás Porque cuando se ama de verdad, no importa la distancia edad o la clase social Lo único importante es besarse con sinceridad, contigo es tan fácil la fidelidad Cuando se ama de verdad, lo que digan los demás no importa nada Recuerdo que en el corazón, como en nuestra habitación, solamente el amor manda Cuando se ama de verdad, no importa la distancia edad o la clase social Lo único importante es besarse con sinceridad, contigo es tan fácil la fidelidad Yo a ti te amo de verdad, y lo que viven los demás no importa nada Recuerda que en el corazón, como en nuestra habitación, solamente el amor manda Mandar Mandar ¡Gracias! ¡Gracias! justa En dos semanas ni una sola llamada Ni una señal que te acuerdas de mí Se ve que te da lo mismo Lo que yo pueda sentir Estoy cansada de esperar todo el día Al que teléfono quiera sonar Necesito compañía Mis nervios van a estallar Basta, me arreglo y salgo de casa Voy a tomar una copa Sentiré en la boca un poco de libertad Basta, este silencio me mata Voy a olvidarme tu nombre En dos brazos de un hombre Contraré un nuevo amor Un nuevo amor Me puede consolar Un nuevo amor Tu imagen borrará Por traición en mi vida otra vez Me pasará Un nuevo amor Tú me atormentas en todos mis sueños Quiero gritar Quiero gritar y escaparme de ti Quiero tomar una copa Quiero tomar una copa Y sentiré en la boca un poco de libertad Y sentiré en la boca un poco de libertad Y sentiré en la boca un poco de libertad Y sentiré en la boca un poco de libertad Y sentiré en la boca un poco de libertad Y sentiré en la boca un poco de libertad Y sentiré en la boca un poco de libertad Y sentiré en la boca un poco de libertad Y sentiré en la boca un poco de libertad Y sentiré en la boca un poco de libertad ¡Gracias! 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 X Más pensé que dolería así Y lo que nos marcó se enferraría a mí Hasta disolverme por dentro Entiéndeme como fuera de control Solo quiero escuchar el eco de tu voz Si es que el amor, el amor lastima así Solo el amor lastima así No sé si podré seguir El amor lastima así Si no imaginé, me podría perder Y es que cada vez que te pueda tener Me entregaré sin pensarlo Y es que yo ya sé que te marcharás Al amanecer ya no hay marcha atrás Y es que el amor, el amor lastima así Solo el amor lastima así No sé si podré seguir Solo el amor lastima así Y el amor lastima así No sé si podré seguir Y el amor lastima así Y en el dulce placer Que nos vuelve a sorprender Nos provoca, nos destroza Solo el amor lastima así Solo el amor lastima así Solo el amor lastima así No sé si podré seguir Solo el amor lastima así Y el amor lastima así No sé si podré seguir Y el amor lastima así No sé si podré seguir Y el amor lastima así Y el amor lastima así No sé si podré seguir Tengo hábito de ti, me siento en deuda Como lo hago con el mundo que guardé para enseñarte Si tuviera el poder de darle a toda la vuelta Ganaría tiempo para ir a buscarte Me olvido de todo, me olvido de mí Me olvido del tiempo que nos dedicamos a ratos Me olvido Me olvido del vino que vino a olvidar Me olvido de aquello que nos arrojaba Más de mil motivos Me quedo en su boca, los besos que agotan Mis piernas me piden asfalto y volar Son cuatro palabras, resulta terrible decir la verdad Tengo hábito de ti, me siento en deuda Como lo hago con el mundo que guardé para enseñarte Si tuviera el poder de darle a toda la vuelta Ganaría tiempo para ir a buscarte Tengo hábito de ti, es evidente Que no quiero ser la luz en otra historia Déjame que yo te invente Déjame que te deshaga la memoria Qué facilidad Reír y llorar Quería salvarme sin explicación Hacerme una vida Dejo una respuesta con una canción Y de todas las noches en que no fui yo Aquella fui mía Fui mía Me quedo en su boca, los besos que agotan Mis piernas me piden asfalto y volar Son cuatro palabras, resulta terrible decir la verdad Tengo hábito de ti, me siento en deuda Como lo hago con el mundo que guardé para enseñarte Si tuviera el poder de darle a toda la vuelta Ganaría tiempo para ir a buscarte Tengo hábito de ti, es evidente Que no quiero ser la luz en otra historia Déjame que yo te invente Déjame que te deshaga la memoria Tengo hábito de ti, me siento en deuda Tengo hábito de ti, me siento en deuda Si tuviera el poder de darle a toda la vuelta Ganaría tiempo para ir a la vuelta Ganaría tiempo para ir a buscarte Tengo hábito de ti, es evidente Que no quiero ser la luz en deuda Que no quiero ser la luz en otra historia Déjame que yo te invente Déjame que te deshaga la memoria Memoria, memoria, memoria Tengo hábito de ti Tengo hábito de ti No te dejaré dormir Voy a meterme en tus sueños Mi fantasma te va a perseguir Aunque corras muy, muy lejos No te dejaré sentir Porque tu piel ya es mía Y te dejo que conozcas Pero no que te derrida Ya me enteré Que estás saliendo con alguien más Y yo no me moveré de aquí Pero eso sí, mi recuerdo seguro se va a vengar Y me voy a atravesar Cuando quieras besar sus labios Y te voy a estorbar Cuando intentes hacerle el amor Y en mi nombre pensarás Siempre que salga de tu boca Un buen de amor Juzgo en medio de los dos Voy a vivir Y al final siempre volverás aquí Pues tantos besos te di Que tú ya sabes a mí Siempre te voy a observar Vivo cerca de tu cama Cada vez que te desvistas Te voy a dañar la espalda Ya me enteré Que estás saliendo con alguien más Y yo no me moveré de aquí Pero eso sí, mi recuerdo seguro se va a vengar Y me voy a atravesar Cuando quieras besar sus labios Y te voy a estorbar Y te voy a estorbar Cuando intentes hacerle el amor Y en mi nombre pensarás Siempre que salga de tu boca Que aún de amor Justo en medio de los dos voy a vivir Justo en medio de los dos voy a vivir Yo que tú no perdía más el tiempo, mi amor Solo una vez se ama en esta vida Solo una vez se ama en esta vida Date cuenta que soy yo Y me voy a atravesar Y te voy a atravesar Y te voy a atravesar Y te voy a atravesar No, no, no No, no, no hace falta mentir Tienes miedo de no encontrar libertad Y no puedo evitar Al sentir esta soledad Recordar tus caricias Y una voz que por dentro quiere escapar La ocasión para amarnos No es tan solo una noche que se pueda olvidar La ocasión para amarnos Puede ser una vida que nos haga soñar Llenaré tus momentos Guardaré tus secretos Serás libre a la mar Sin pensar que mañana todo acabará Tú La impresión que me das Es que pronto te alejarás De mi amor No No hace falta mentir Tienes miedo de no encontrar Libertad Y no puedo evitar Al sentir esta soledad Recordar tus caricias Y una voz que por dentro quiere escapar La ocasión para amarnos No es tan solo una noche que se pueda olvidar La ocasión para amarnos Puede ser una vida que nos haga soñar Llenaré tus momentos Cantaré tus canciones Te daré emociones Te daré emociones Que te harán recordar Que lo nuestro mañana no ha de terminar La ocasión para amarnos Puede ser una vida que nos haga soñar Llenaré tus momentos Guadarán tus secretos Serás libre a la mar Sin pensar que mañana todo acabará 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 Dime otra vez cómo te llamas ¿Quién? ¿Quién eres tú? Dices que fuiste un buen amigo Que compartimos un destino Perdón, debes estar equivocada Nada de esto ha pasado Yo nunca estuve a tu lado Ya no me acuerdo más de ti De lo que dices que sentí Yo no soy ese que viniste a perseguir Ya no me acuerdo más de ti Vete, no sé qué haces aquí Si me preguntan yo jamás te conocí No recuerdo haberte visto junto a mí ¿Quién? ¿Quién fuiste tú? No pertenezco a esta historia No tienes lugar en mi memoria Pero tú, debes estar equivocada Nada de esto ha pasado Yo nunca estuve a tu lado Ya no me acuerdo más de ti De lo que dices que sentí Yo no soy ese que viniste a perseguir Ya no me acuerdo más de ti Ya no me acuerdo más de ti Ya no sé qué haces aquí Si me preguntan yo jamás te conocí No recuerdo haberte visto junto a mí No recuerdo haberte visto junto a mí No, 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 no Ya no me acuerdo más de ti Ya no me acuerdo más de ti No sé qué haces aquí No sé qué haces aquí No sé qué haces aquí No me acuerdo más de ti No me quiero haberte visto junto a mí Y si te dije que te amaba Te mentí Te mentí No me quiero haberte visto junto a mí No me quiero haberte visto junto a mí De esos ojos negros y tu forma de soñar La realidad Corazón ligero Me atrapó sin preguntar Sin querer, sin avisar Sí, tú sí Dijiste mil palabras dulces No, no Yo, yo no Sí, jamás vi que en la cega era yo Él era perfecto Su único defecto Es que no se enamoró jamás de mí Intenté obligarlo Y te di un milagro Y resulta que el amor no es así Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Porque frente a la verdad, ya no tengo a quien culpar Si, tu si, no dijiste mil palabras dulces, no No, yo no, si, jamas vi que la ciega era yo Él era perfecto, su único afecto Es que no se enamoró jamás de mí Intenté obligarlo y pedí un milagro Y resulta que el amor no es así No, 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 no Él era perfecto, su único afecto Es que no se enamoró jamás de mí Y te dio obligado, y pedí un milagro Y resulta que el amor no es así No, yo no, si, jamás vi que la ciega era yo Él era perfecto, su único defecto Es que no se enamoró jamás de mí Llueve y es de noche en la ciudad Ya no puedo más, quiero escapar No dejo de pensarte siempre y la verdad Sé que llegó el momento de cambiar De salir a buscarte y decirte que me equivoqué Que pedirte más tiempo fue un error y fue una estupidez Que no quise perderte, dejarte solo, escúchame Sé pedirte más tiempo fue un error y fue una estupidez Y no sé estar un día sin ti Solo tengo ganas de salir De salir a buscarte y decirte que me equivoqué Perdóname Perdóname Duele y es difícil confesar Sé que llegó el momento lento de aceptar De llamar y decirte que fue una tonta amor Perdóname Perdóname De correr a pedirte que me abraces Una y otra vez Que no quise perderte, dejarte solo, escúchame Sé pedirte más tiempo fue un error y fue una estupidez Y no sé estar un error y fue una estupidez Solo tengo ganas de salir De salir a buscarte y decirte que me equivoqué Perdóname Si solo no pudiera recordar Las noches que sentimos sin hablar Tal vez sería más fácil olvidar De salir a buscarte y decirte que me equivoqué Que pedirte más tiempo fue un error y fue una estupidez Que no quise perderte, dejarte solo, escúchame Sé pedirte más tiempo fue un error y fue una estupidez Y no sé estar un error y fue una estupidez Y no sé estar un error sin ti Solo tengo ganas de salir De salir a buscarte y decirte que me equivoqué Perdóname 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 Cuando digo que no quiero amarte más Es porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti Es porque te quiero Más tengo miedo de entregar mi corazón Y confesar que ando toda entusiasmada Yo no puedo imaginar Qué va a ser de mí Si te perdiera un día Veo mi paz que se desprende por doquier Que después te entrego Necesito hablar las cosas que yo sé Y después me niego Y la verdad es que soy loca ya por ti Que tengo miedo de perderte alguna vez Necesito aceptar que Dios jamás va a separarte de mi vida Es una locura decir que no te quiero Evitar las apariencias ocultando evidencias ¿Más por qué seguir fingiendo? Si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo Ya no más mentiras Si me muero de deseo Yo te quiero más que a todo Necesito de tus besos Me haces falta a mis días Más sin ti No sé qué hacer Qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Es una locura decir que no te quiero Evitar las apariencias ocultando evidencias ¿Más por qué seguir fingiendo? ¿Más por qué seguir fingiendo? Y si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo Ya no más mentiras Si me muero de deseos Yo te quiero más que a todo Necesito de tus besos Me haces falta a mis días Y más sin ti No sé qué hacer Qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Lo cierto es que te quiero más que a mí Lo cierto es que te quiero más que a mí Hombres del mundo Para que escuchen un segundo Que nos parece tan absurdo Lo que suena por ahí Canciones necias Con letras que no nos respetan Y no me cabe la cabeza Porque nos pintan así Nosotras somos mucho más que a mí Nosotras somos mucho más que sexo Un par de pechos, un bonito cuerpo Bajo el cabello tenemos cerebro Un corazón pa' sentir Nosotras somos mucho más que eso Abran los ojos que son otros tiempos Y de nosotras ustedes nacieron No hay nada más que decir Como dicen Ay, ay, ay Ya llegaron las que mandan Las que se ponen bien la falda Las que sabemos vivir Ay, ay, ay Ya llegaron las que mandan Las que se ponen bien la falda Las que te hacemos sentir Todas las mujeres Todas las mujeres Todas las mujeres Pa' que nos oigan cantemos fuerte Todas las mujeres Todas las mujeres Todas las mujeres Cantemos fuerte Que si se puede Si se puede mamá Llegamos las que mandan Y en báltalos en falda Mujeres no se caigan de arriba Que somos el regalo a este planeta Y que no fuerte a nosotres Es sin peca Hombre, respeta Respeten que podemos Sin ninguna oposición Que tenemos un cerebro Inteligencia y corazón Que haya gallas En la lucha No es lo mismo Erir a uno Que marchemos todas juntas Hombres del mundo Para aclararles este asunto Somos iguales Somos uno No hay nada más que decir No nos dejamos Ay, ay, ay Ya llegaron las que mandan Las que se ponen bien la falda Esas es así Las que sabemos vivir Sabemos vivir, papá Ay, ay, ay Ya llegaron las que mandan Las que mandan Las que se ponen bien la falda Yes, sir Las que te hacemos sentir Todas las mujeres 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 Pa' que nos oigan Cantemos fuerte Que si se puede Somos más que el sexo Somos un te quiero Somos un yo puedo Somos un ejemplo Somos más que el sexo Somos un te quiero Somos un yo puedo No hay nada más que decir Yes, sir Ay, ay, ay Ya llegaron las que mandan Las que se ponen bien la falda Las que te hacemos sentir Oh, oh, oh María José La Josa Y B Queen Oh, oh, oh El Dios El Mago de Dios Filtro Filtro Y yo El poder del universo Tal vez no parezcamos Tal para cual Tú vuelas tan alto Yo empiezo a volar Pero somos humanos Y se vale soñar Yo soñé que tú eras Mi pareja ideal Y en contra de lo que El mundo entero Quiere pensar Hoy tú y yo somos uno Y así vamos a estar Porque cuando se ama De verdad No importa la distancia He dado la clase social Lo único importante Lo único importante Es besarse con sinceridad Contigo es tan fácil La fidelidad Cuando se ama De verdad Lo que digan los demás No importa nada Recuerda que en el corazón O en nuestra habitación Solamente el amor Más Mi pasión es cuidarte Mi pasión es lograr Que me ames Despierto Dormido Me veas Cada vez Y ya que estamos hablando Quiero aprovechar Y decirte que esto en verdad No había sentido jamás Porque cuando se ama Cuando se ama De verdad No importa la distancia He dado la clase social Lo único importante Es besarse con sinceridad Contigo es tan fácil La fidelidad Cuando se ama Cuando se ama De verdad Lo que digan los demás No importa nada Recuerda que en el corazón Como en nuestra habitación Solamente el amor María Cuando se ama De verdad No importa la distancia No importa la distancia He dado la clase social Lo único importante Es besarse con sinceridad Contigo es tan fácil La fidelidad Yo a ti Yo a ti Te amo De verdad Y lo que viven los demás No importa nada Recuerda que en el corazón Como en nuestra habitación Solamente el amor ¡Manda! Manda! ¡Manda! En dos semanas ni una sola llamada Ni una señal que te acuerdas de mí Se ve que te da lo mismo Lo que yo pueda sentir Estoy cansada de esperar todo el día Al que el teléfono quiera sonar Necesito compañía Mis nervios van a estallar Basta, me arreglo y salgo de casa Voy a tomar una copa Sentir en la boca un poco de libertad Basta, este silencio me mata Voy a olvidar de tu nombre En los brazos de un hombre Al contrario, un nuevo amor ¿Un qué? Un nuevo amor Me puede consolar Un nuevo amor Tu imagen borrará Por traición En mi vida otra vez Me va a estar Yo olvidaré Un nuevo amor Encontraré por ti Un nuevo amor Un nuevo amor Para sobrevivir No espero más Esta es mi decisión Salme a buscar Un nuevo amor Un nuevo amor Y me despido Y me despido de ti Basta, me arreglo y salgo de casa Quiero tomar una copa Sentir en la boca un poco de libertad Basta, este silencio me mata Voy a olvidar de tu nombre Y en los brazos de un hombre Encontraré un nuevo amor Un nuevo amor Un nuevo amor Me puede consolar Un nuevo amor Tu imagen borrará Por traición En mi vida otra vez Me besará Yo olvidaré Un nuevo amor Un nuevo amor Que encontraré Por fin Un nuevo amor Para sobrevivir No espero más Esta es mi decisión Salme a buscar Un nuevo amor Hola, hola Gracias ¡Cosa, cosa, 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 cosa! Mamá, hola Mamá, hola Mamá, hola Mamá, hola Mamá, hola habitamos Bis bugün Jamás pensé Que dolería así Lo que nos marcó Se enferraría a mí hasta disolverme por dentro No entiéndeme, fuera de control Solo quiero escuchar el eco de tu voz Si es que el amor, el amor lastima así Solo el amor lastima así No sé si podré seguir El amor lastima así Si lo imaginé, me podría perder Pero es que cada vez que te pueda tener me entregaré Sin pensarlo Y es que yo ya sé que te marcharás Al amanecer ya no hay marcha atrás Y es que el amor, el amor lastima así Solo el amor lastima así No sé si podré seguir Solo el amor lastima así Y en el dulce placer que nos vuelve a sorprender Nos provoca, nos destroza Solo el amor lastima así Solo el amor lastima así Solo el amor lastima así No sé si podré seguir Solo el amor lastima así Y en el dulce placer que nos vuelve a sorprender Y en el dulce placer que nos vuelve a sorprender Los días Y en el dulce placer que nos vuelve a sorprender ¡Sálvame! ¡Sálvame! El amor lastima así No sé si podré seguir Tengo un hábito de ti, me siento en deuda Como lo hago con el mundo que guardé para enseñarte Si tuviera el poder de darle a toda la vuelta Ganaría tiempo para ir a buscarte Me olvido de todo, me olvido de mí Me olvido del tiempo que nos dedicamos a ratos Me olvido Me olvido del vino que vino a olvidar Me olvido de aquello que nos arrojaba Más de mil motivos Me quedo en su boca, los besos que agotan Mis piernas me piden asfalto y volar Son cuatro palabras, resulta terrible decir la verdad Tengo un hábito de ti, me siento en deuda Como lo hago con el mundo que guardé para enseñarte Si tuviera el poder de darle a toda la vuelta Ganaría tiempo para ir a buscarte Tengo un hábito de ti, es evidente Que no quiero ser la luz en otra historia Déjame que yo te invente Déjame que te deshaga la memoria Qué facilidad, reír y llorar Quería salvarme sin explicación Hacerme una vida Dejo una respuesta con una canción Y de todas las noches en que no fui yo Aquella fui mía, fui mía Me quedo en su boca, los besos que agotan Mis piernas me piden asfalto y volar Son cuatro palabras, resulta terrible decir la verdad Tengo un hábito de ti, me siento en deuda Como lo hago con el mundo que guardé para enseñarte Si tuviera el poder de darle a toda la vuelta Ganaría tiempo para ir a buscarte Tengo un hábito de ti, es evidente Que no quiero ser la luz en otra historia Déjame que yo te invente Déjame que te deshaga la memoria Cierco un hábito de ti, me siento en deuda Si tuviera el poder de darle a toda la vuelta Ganaría tiempo para ir a buscarte Tengo un hábito de ti, es evidente Que no quiero ser la luz en otra historia Déjame que yo te invente Déjame que te deshaga la memoria La memoria, la memoria Tengo un hábito de ti 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 Hábito de ti De ti Tengo un hábito de ti No te dejaré dormir Voy a meterme en tus sueños Mi fantasma te va a perseguir Aunque corras muy, muy lejos No te dejaré sentir Porque tu piel ya es mía Y te dejo que conozcas Pero no que te derrida Ya me enteré Que estás saliendo con alguien más Y yo no me moveré Pero eso sí, mi recuerdo seguro se va, venga Y me voy a atravesar Cuando quieras besar sus labios Y te voy a estorbar Cuando intentes hacer el amor Y en mí no me pensarás Siempre que salga de tu boca Un buen amor Busco en medio de los dos Voy a vivir Y al final siempre volverás aquí Pues tantos besos te di Que tú ya sabes a mí Siempre te voy a observar Vivo cerca de tu cama Cada vez que te desvistas Te voy a dañar la espalda Ya me enteré Que estás saliendo con alguien más Y yo no me moveré Pero eso sí, mi recuerdo seguro se va, venga Y me voy a atravesar Cuando quieras besar sus labios Y te voy a estorbar Cuando intentes hacer el amor Y en mi nombre pensarás Siempre que salga de tu boca Un de amor Justo en medio de los dos Voy a vivir Justo en medio de los dos Voy a vivir Yo que tú no perdías más el tiempo, mi amor Solo una vez se ama en esta vida Date cuenta que soy yo Y me voy a atravesar Cuando quieras besar sus labios Y te voy a estorbar Cuando intentes hacer el amor Y en mi nombre pensarás Siempre que salga de tu boca Un de amor Justo en medio de los dos Voy a vivir Y al final siempre volverás aquí Pues tantos besos te di Que tú ya sabes a mí Ya sabes a mí Ya sabes a mí Ya sabes a mí Tú, la impresión que me das Es que pronto te alejarás De mi amor No, no hace falta mentir Tienes miedo de no encontrar Libertad Y no puedo evitar Al sentir esta soledad Al sentir esta soledad Recordar tus caricias Y una voz que por dentro quiere escapar La ocasión para amarnos La ocasión para amarnos No es tan solo una noche Que se pueda olvidar La ocasión para amarnos Puede ser una vida Que nos haga soñar Llenaré tus momentos Guardaré tus secretos Serás libre a la mar Sin pensar Sin pensar que mañana Todo acabará Sin pensar que mañana Todo acabará En el amor No, no hace falta mentir No, no hace falta mentir Tienes miedo de no encontrar Libertad Y no puedo evitar Al sentir esta soledad Recordar tus caricias Y una voz que por dentro quiere escapar La ocasión para amarnos no es tan solo una noche que se puede olvidar La ocasión para amarnos puede ser una vida que nos haga soñar Cantaré tus canciones, te daré emociones que te harán recordar Que lo nuestro mañana no ha de terminar La ocasión para amarnos puede ser una vida que nos haga soñar Llena de tus momentos, guardaré tus secretos, serás libre a la mar Si pensas que mañana todo acabará Todo acabará Todo acabará Todo acabará Todo acabará Lo nuestro sector O E brake Todo acabará Gracias.